El siguiente Fandab está hecho con propósitos promocionales y no lucrativos. Todos los derechos se reservan a sus respectivos dueños. Espero que les guste. En mí hay oscuridad y también existe luz como la noche y la mañana. Es parte de mi naturaleza soy un poco de los dos. Un poco de indecisión y también seguridad del futuro que quiero. En mi interior siempre estoy luchando por ver quién puedo ser yo. Dos partes de un mismo ser están compitiendo. No sé a quién debo escuchar, quiero una respuesta. No sé a quién debo escuchar, quiero una respuesta. ¡Suscríbete al canal!